Y bueno, ahí mismo en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro estalla contra TV Globo, esto por publicar un informe que lo vincula a una investigación por el asesinato de la concejal Mariel Franco allá por el 2018. Visiblemente alterado, este mandatario, el presidente, publicó un video durante la madrugada donde aseguró que no tiene ningún motivo para matar a nadie y recordó también que cuando ocurrió el asesinato en Rio de Janeiro, pues él estaba en la Cámara de Diputados en Brasilia.